Cuando más yo te necesité Tú estuviste a mi lado, lo sé Cuando yo quise caer Me tomaste de la mano y contigo caminé Cuando más yo te necesité Tú estuviste a mi lado, lo sé Cuando yo quise caer Me tomaste de la mano y contigo caminé Oh Señor, tomaste el control En medio de la tormenta A tu lado voy Oh Señor, tomaste el control En medio de la tormenta A tu lado voy Oh Señor, quitaste mi aflicción Y hoy puedo testificar Que el proceso no me pudo matar Y hoy puedo testificar Que el proceso no me pudo matar Oh Señor, oh Señor Oh Señor, oh Señor Cuando más yo te necesité Si te necesité Tú estuviste a mi lado, lo sé Cuando más yo te necesité Cuando más yo te necesité Cuando más yo quise caer Me tomaste de la mano y contigo caminé Me tomaste de la mano y contigo caminé Oh Señor, oh Señor Oh Señor, oh Señor Tomaste el control En medio de la tormenta A tu lado voy Oh Señor, oh Señor Quitaste mi aflicción Y hoy puedo testificar Que el proceso no me pudo matar Y hoy puedo testificar Que el proceso no me pudo matar Oh Señor Oh Señor, oh Señor Oh Señor